Bien, os traigo una boda que se ha celebrado este sábado en la catedral de Triana. Este fin de semana ha comenzado la temporada de bodas en Sevilla, un enlace entre Joaquín Astolfi y Alba Valenzuela, al que han asistido rostros muy conocidos. Y es que el sevillano barrio de Triana ha vivido uno de sus momentos más emotivos con el esperado enlace entre Joaquín Astolfi Espinosa y Alba Valenzuela, con esta ceremonia multitudinaria que ha tenido lugar en la Real Parroquia de Nuestra Señora de Santa Ana. Se ha dado el pistoletazo de salida para la temporada de las bodas en Sevilla. Bien, pues supongo que os estaréis preguntando, bueno, y estos novios, ¿a qué familias pertenecen? ¿Quién son? Pues bien, el novio es sobrino del jinete Luis Astolfi, íntimo de la infanta Elena desde hace décadas. Recordar que la infanta Elena y Luis Astolfi hubo una temporada muy larga donde fueron pareja. Bien, pues aquí podemos ver la llegada de la novia a la iglesia. La verdad es que iba elegantísima, con un vestido sobrio, pero muy, muy elegante. Pues bien, como os decía, el sobrino del jinete Luis Astolfi, íntimo de la infanta Elena y su novia, se casaron ayer en la Real Parroquia de Nuestra Señora Santa Ana, conocida popularmente como la Catedral de Triana, por su situación en este barrio sevillano, donde los fotógrafos allí apostados pudieron captar con sus cámaras tanto la llegada del novio como la de su madre y madrina, la empresaria Llanos Espinosa Cobo. Tocada con una tradicional mantilla, como la novia, vestía un elegantísimo traje nupcial. Pues bien, aquí podemos ver a los recién casados. Ya terminada la ceremonia, se marchaban en un precioso carruaje tirado por dos caballos. Pero también os he comentado que es una boda de grandes invitados, pues entre ellos se encontraba Hubertus von Hohenlohe, un poquito difícil de decirlo para mí perdonarme, y su mujer, Simona Gandolfi, quien es tal y como explicó este aristócrata, hijo de la recientemente fallecida Ira de Fustenberg y el príncipe Alfonso de Hohenlogen. Son amigos del novio y de sus padres. Pues bien, esta relación entre estas dos conocidísimas familias se originó desde hace muchos años en Marbella, ciudad que el príncipe Alfonso de Hohenlogen promocionó como destino turístico al fundar el Hotel Marbella Club en los años 50. Pero sin duda alguna el que no quiso faltar tampoco fue el tío del novio, Luis Astolfi. Aquí os pongo las imágenes de Luis Astolfi para que recordéis quién es es el jinete que estuvo saliendo, que fue pareja de la infanta Elena, con quien el jinete coincide habitualmente en las competiciones hípicas en que participan. Bien, pues la ceremonia se celebró ayer sábado y yo os la traigo hoy domingo, domingo de boda. Espero que os haya gustado. Si así fuera le dierais like, lo compartáis y me encantaría leeros en la cajita de comentarios. Nos veremos en el siguiente vídeo.